Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán tan velando a su hermano Era Manuel Torres Vélez con clave el catorce y de apodo el ondeado El que le llora en su nombre muy hombre de nombre Javier es su hermano Octubre trece del doce poblados o viejo fuiste el escenario De aquel combate suicida masacre abusiva de uno contra varios Más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte de frente valientes que no nacen diario Váyase tío pa' la casa ya no está su raza y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos vienen codo a codo con los del gabachos No se preocupen sobrinos agarren camino que al rato los guachos Música Pero antes que se despidan traiganme comida plebes no sean gachos Música Balas desde la azotea le tiro la DEA y Manuel contestaba Música Con una super pa'l cielo y la otra los perros del suelo atacaban Música Las dos tronaban a un tiempo mas de cuatrocientos tiros disparaban Música Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban Música Adiós hermano del alma Música Música Tres días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares Música Que esa vez les quitó el hipo pues traía su equipo y cincuenta unidades Música Los hizo correr al modo el gran viejo lobo les causó pesares Música Y así lo hizo muchas veces incontables veces en varios lugares Música Lo llevaron a los llanos amigos y hermanos ahí todos lo vieron Música Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Música Su caballo consentido pegó un relinchido que todos oyeron Música Ese de el cuaco sin fuete sin rienda y jinete bailó en el potrero Música Música Descansa en paz compadrito faltaba poquito pa' que lo mirara Música Música Atrás quedó su cuchillo disbrute al tachillo que tanto extrañaba Música Música Su muerte me duele tanto pues no sabe cuanto yo acá lo he soñado Música Son palabras de Javier pa' su hermano Manuel Música Música Hombres de sangre brava Música Música Música